T-Rex Ranch is the best for me. Join me. Es un... T-Rex. T-Rex. ¿Ya viste esos dientes tan grandes? Ok, Park Ranger L.B., volvimos a Jurassic Quest. Hoy vamos a identificar dinosaurios. ¿Estás listo? Sí, estoy preparado. Son muchos dinosaurios los que hay que memorizar. Aprenderemos mucho sobre ellos, ¿ok? Ok. Llegó la hora. Este de aquí, ¿cuál es? Apatosaurus. Apatosaurus, ok. Habitaba en las montañas rocayosas. Es un dinosaurio enorme para habitar ese lugar. ¿Quieres ver qué tan grande era? Veamos si podemos ir hasta su cola. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Qué cola tan larga! ¡Wow! A ver, espera. Creo que su cola... ¡Oh! ...viene de regreso. Va... ¡Ay! ¡A golpearnos! ¡Sí! ¡Oh! 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 Es muy larga. ¡Vamos a ver más dinosaurios! Sí, vámonos. ¡Antes de que nos golpee! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de este! ¡Es Spinosaurus! Sí, es un Spinosaurus. Y un dato que aprenderemos hoy sobre el Spinosaurus es que fueron localizados en Egipto. ¡Mira, ni siquiera cabe! ¿Te importa mucho si sale completo? Creo que... ¡Qué bueno! Ya la tengo. Hoy aprenderemos tantos nombres de dinosaurios como podamos. ¡Burramos! ¿Este dinosaurio emplumado cuál es? Es un Yutaraptor. Vivía en Yuta. Y parece que tiene esta especie de plumas. Tenemos que estar atentos a este, ¿ok? Quedamos que es un Yutaraptor. Sí. Recuérdalo. Aún hay muchos dinosaurios por aprender. Muchísimo. Es un... ¡Tí-rex! ¡Tí-rex! ¿Y este? ¡Norteamérica! ¡Norteamérica! Sabemos mucho sobre los T-rex, ¿cierto? Sí. Con este no hay problema. Hasta que viene a morderte. Ya tomé muchas fotos. No sé cuántas. ¿Qué? ¿Qué quieres, Elví? ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 ¿Ya viste esos dientes tan grandes? ¡Wow! Increíble. ¡Cuántas caries! ¿En serio crees que tiene caries? Sí, muchas. Si es así, no quisiera ser su dentista. Tengo miedo. Yo también. Sus dientes son más grandes que mi mano. ¡Wow! Están gigantescos. ¡Qué dientes! ¡Dientos! Míralos. Mira, también tiene caries. ¡Iu! Sí, dan miedo. Son dientes amenazantes. Demasiado. Ahora te tengo un reto. ¿Cuál es este dinosaurio? ¡Yu Tyrannus! Ok. ¿Y de dónde venía? La lejana China. Por lo que veo, has estado estudiando para reyer Elví. Sí. Entonces te pondré uno más difícil. Vayamos a ver cuál. Ajá. ¿Y ese dinosaurio alado cuál es? Un Teranodon. ¿De dónde era? Estados Unidos. Estados Unidos, ok. Eres bastante bueno para recordar Elví. Sí. De verdad no entiendo cómo es que lograba estar en el aire. Yo igual. Era muy pesado. Sí. Mucho más que un ave. Cierto. A ver, más dinosaurios. Sí. Oh, guau. ¿Ya viste ese velociraptor? Guau. Eran una especie muy diferente. Ya sabía eso. Son más grandes que los de Jurassic Park. Así son los yutaraptors. Está aterrador. Es como del doble de tu tamaño. Podrían haberse comido al Park Friday Nightingale. Alberto Saurus. Alberto Saurus. Sí, correcto. ¿Y es? Es de Canadá. Canadá. Sí, Alberto Saurus de Canadá. ¿Qué dije? Necesitamos a uno de estos en el parque. ¿Aprendiste más sobre dinosaurios? Ya lo sé todo. Hay que buscar a uno más difícil. Sí. Guau. Guau. Mira el tamaño de ese dinosaurio volador. ¿Sabes cuál es? Es un pretzel oractu. No, no creo que sea un pretzel. Creo que es un quetzalcuatrus. Ah, quetzal, no pretzel. Quetzal, sí. Quetzalcuatrus. Y es el animal volador más grande que haya existido. ¿En dónde lo encontraron? Texas. En Texas. Todo es más grande en Texas. Hasta los dinosaurios voladores. ¿Te gustó cómo salió? Así es. No creo que se pudiera mantener en el aire, ¿o sí? Es demasiado grande. Este es difícil de leer. Park Ranger L.B. ¿Lo puedes pronunciar? Paras. Paras. ¿Qué dice? Parasaurolophus. Nunca puedo con este. Parasaurolophus. A ver, voy a tomarle una foto. Ya está. Recuérdalo, que no se te olvide. Guau, parece que este dinosaurio se comerá a ese. Espera, quizás el que sale del agua se comerá a ese otro. Es un Terasaurolophus. Cerca, pero no. Es un Tilosaurus. Primero pensé que era un Mosasaurus, pero no es tan grande. Sí, igual. Igual se ve feroz y se los va a comer. Ahora dime, ¿cuál es este? Es un Ankylosaurus. Correcto. ¿De dónde era? Este es de Estados Unidos. Qué tramposo. ¿Viste el letrero? No es cierto. Ahora, L.B., ¿cuál es este? Es un Triceratum. Ah, ya estuvo súper fácil. Sencillo. No es. Pero, ¿cuál es el Mono... Mononaicus? Ese de ahí. Puede ser. Oye, Park Ranger L.B., creo que debemos descansar de tanto aprender. Vayamos a esa carpa a ver qué actividades encontramos. Ok. ¿Me sigues? ¡Corre a la carpa! Park Ranger L.B., creo que puedes montar aquel T-Rex. Excelente. Va a ser divertido, pero tu gorra se puede caer. Mejor ponla en modo aerodinámico. Ok. ¿Te ayudo? Es tu turno. Cuando yo giraba la barra hacia un lado, él se movía hacia allá y hacía... Y del otro lado, hacía... ¡Qué locura! Hijo, no te alejes. Ven conmigo. ¿Quién vaya a subir al T-Rex? ¡Que se forme por aquí! Park Ranger L.B., ¿qué dinosaurio crees que sea? Creo que es un pterodáctilo. ¡Te enseñaré tres dinosaurios y al menos tienes que recordar dos! Ok. Solo... No te asustes que está feo. ¡Te lo advertí! ¡Para Saurolophus! ¡Sí! ¡Lo supiste! ¡Aprendiste mucho! Ajá, sí. ¿Este? ¡Pretzel Saurolophus! ¡No! Suena similar a Pretzel. La verdad, yo tampoco me acuerdo. ¿Qué tal? Piensa bien. ¿Horoso? Tal vez los Rangers en casa nos digan cuál es en los comentarios aquí abajo. Ok. Uno más. ¡Utaharaptor! ¿Sabes? Oye, no. Pero te daré el punto, Utahraptor. ¡Eso es! Park Ranger L.B., ¿estás grabando? ¡Sí! Entonces, Park Rangers, espero que hayan disfrutado nuestro viaje a Jurassic West. ¿Y sabes qué, Park Ranger L.B.? ¿Qué? ¡Llegó mucha correspondencia! ¡Sí! Nos la hacemos abierto y ya tenemos cajas repletas de cartas de nuestros fans. Esta de aquí tiene una cola de dinosaurio asomándose. Trae una sorpresa. ¡Uy, qué lindo está! ¿Qué dinosaurio es esta figura? ¡Aquicefalosaurus! ¡Es cierto! Es muy raro que envíen dinosaurios por correo. Amamos las cartas de los fans, pero también los dinosaurios. Veamos qué nos escribió este Park Ranger. Mi nieta Isabela cumplió cinco años y los admira mucho a ustedes. Ella mandó los dinosaurios. Isabela. ¡Con amor, Isabela! ¡Qué lindo! ¡Miren este dibujo! Isabela lo hizo con... Calcomanías. ¡Parecen dientes de dinosaurio! Park Ranger L.B., ¿dejaste tu dardo nerd dentro del buzón? ¿Lo dejaste ahí? Sí. Ok, ya que no aprendes a guardar las cosas en tu lugar. ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Qué te pasa? Ups, se acabó. Esta carta la envía Nathan. De Nathan, queridos Park Rangers, yo voy... ¡Oh, ya entendí! ¡Quiero ser un Park Ranger como Elby! ¡Bien dicho! Pero ser Park Ranger es un trabajo muy difícil. ¡Mucho! No querrás que te coman. Ok, sigamos. ¡Y luego dispararle a Aaron! ¡De Nueva Zelanda! ¡Guau! Señor Elby y Aaron, me gustan sus... Espera. Me gustan sus videos de dinosaurios. ¡Espera! Soy su más grande fan. El número uno de Nueva Zelanda. Tengo cinco años y me llamo Evan. Sigan con su trabajo. ¡Qué bonito y guau! ¿Qué? Hay una foto de Evan. Mandó una foto. ¡Túper! Es él. Este de aquí. Y está con... ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira ese pescado! ¡Oh! ¡Qué grande! Prácticamente es un pescado jurásico. ¡Es enorme! Ajá. Gracias, pequeño Evan. ¡Oh! Aquí hay otra carta. Mi nombre es Griff. Me gustó cuando fueron al zoológico. También de Nueva Zelanda. Siete años. Creo que... ¡Ah! ¡Es este de aquí! ¡Oh! ¡Cool! ¡Gracias! ¡Evan y Griff por esto! ¡Uh! ¡Increíble el Megapest! Ok. Esta es de Moore de Oklahoma. Y dice... Queridos Elby y Aaron, Este dibujo es de mi hijo, Jacob, que es un gran fan de ustedes. Le encanta huyendo de un T-Rex. Creo que este es el T-Rex. ¡Y ellos están huyendo de él! ¡Sí! ¡Súper! ¿Y aquí dice su nombre? Gracias por sus videos, Marisa Flores y Jacob. Jacob lo dibujó. ¡Gracias, Jacob! Y si quieren que sus cartas sean leídas, vean nuestro canal de... YouTube, en la sección de Acerca, o en Facebook. Vayan a facebook.com diagonal ToyLabTV con sus padres. Asegúrense de que ellos los supervisen. Entonces, ¡hasta el próximo video! ¡Sí! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Un T-Rex! ¡Un T-Rex! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aguien! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las cosas? ¿Quién las escondió? ¡Aguien las escondió? ¡Park Ranger Zoe! ¡Tenemos problemas! ¡Las cosas no están! ¡Lo sé! ¡No encuentro los artefactos! ¡Lo peor es que alguien agarró los dulces! ¡Y mis cosas! ¿Crees que haya sido la maga? ¿O algún dinoagente escurridizo? ¡Esto huele a misterio! ¡Hola! ¡Soy el Park Ranger Aaron! ¡Hola, Park Ranger Aaron! ¿Cómo va todo en el Parque B? ¡Ah! ¡Eso! ¡Todo tranquilo! ¡Sin ninguna novedad! ¡No creas que perdimos los artefactos! ¡Ni nuestras pertenencias! ¡Queremos darles las gracias por todo el trabajo que han hecho! ¡Sí! ¡No es nada! Nos esforzamos mucho, de verdad ¡Oigan, les llegará algo! ¡Ojalá les sea funcional! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! Creo que hay que... ...seguir el mapa ¡Oigan, les llegará algo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Encontramos una nueva base! ¡Es el mejor centro de control que hay! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Es lo que siempre quisimos! ¡Vamos corriendo! ¡Corre! ¡Pino… ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Pino tástico! Cabello de color. ¿Qué pasa con mi cabello? ¡Ah! Cambio de color. ¿Pero cómo? ¿Qué clase de duino misterio es este? Ja, ja, caíste. Una broma nueva para celebrar el nuevo centro de control. Estas campanas mágicas cambian el color del cabello de quien las toque. Disfruten con cariño Aaron y Elby. Eso explica todo. Están jugando. Sí, te la hicieron. Hmm, si esto es gratis, lo quiero. Y quiero eso, y la computadora, y también el sillón. Me encantan. Oye, son nuestras cosas. ¡Hija! Oh, estaban aquí. Oye, ¿qué es eso? No. Oye, ¿quién cerró esta cosa? Ah, espera. Yo haré esto. Déjame sacar mi pequeño tenedor. ¡Ajá! Ups. Esto está blindado. Debe haber algo especial ahí adentro. O una trampa. Sí, puede ser. Pero quiero saber qué hay ahí. ¿Qué dinos fue eso? T-Tops, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos ataca? No entiendo. Somos amigos de ella. Creo que debe sentirse atraída por lo que hay aquí. Tal vez esa caja. Lo que tiene dentro debió traerla hasta este lugar. Esto huele como a hojas. Sí, pero a hojas de pantano, quizá. ¡Muajajajaja! La maga inventora. Encontré su escondite. De hecho, jaqué su sistema. ¡Hemos estado aquí solo! ¡Solo dos minutos! ¿Qué puedo decir? Soy veloz. Es muy lista. Tal vez nos pueda ayudar a abrir la caja. ¡Jamás! Uy, ¿cuál caja? ¿Quieren decir esa cosa rara de metal que está ahí en la mesa? Apuesto que puedo abrirla. Pero solamente si me dejan ver lo que hay ahí guardado. Y... Y tal vez me lo quede. Lo primero sí, lo otro ni se te ocurra. ¿Crees que me importa lo que digas? Envíenme su ubicación y yo llegaré. Buen intento. Aunque eso no pasará. Te veo en el prado de raptors, niña. Acabo de recordar que no los alimenté hoy. Y tú serás quien me ayude. Ok, si crees que eso me molesta, no es así. Será fácil encontrarte por tu cabello. No pienses en eso y no te burles. Fue solo un accidente al tocar unas campanas. Accidente. Parece que te dolió. Me gusta eso. Ok, como sea. Te veo en ese lugar. Maddie, ¿podrías...? Yo me encargo de la T-Tops gruñona. No hay problema. Gracias. Te debo una. ¡Ay, estos campanos! Muévete. No me digas qué hacer. Muy bien. Aquí es donde vienen a comer. Ajá. El color de cabello te queda horrible. ¿Es mi color natural? Lo sé. Ay, ¿sabes qué? Vámonos antes de que lleguen los raptors. Oh, ay, no. Ya llegaron. ¡Hola! Trajimos de comer. ¿Están enojados? Soy. ¡Ay! La caja les llamó la atención por el olfato. Oye, no, no, no te vayas. Ven, yo te protejo. Ni loca. Cuídate tú. Yo iré a ver cómo es que puedo abrir esta caja. Y para eso, tengo que salir de aquí. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Olivia! Park Ranger Maddie, ¿me copias? Olivia se fue con la caja misteriosa donde vive el T-Rex. Quiere escapar, pero se fue en una dirección incorrecta. Te copio. Voy para allá. Ok, cambie y fuera. ¡Ah! ¡Hil ultra transportarinos! ¡Perfecto! Espera. Ya no sé dónde estoy. ¿Qué hago? Creo que me equivoqué de camino. Ay, pensé que era la zona de herbívoros. ¡Ay, no! Aléjate, yo lo hago. ¡Igual no! ¡Ah! ¡Hay que hacerlo juntas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! No sé cómo pueden trabajar con dinosaurios a diario. Te acostumbras, niña. Y ahora, ¿cómo haremos para que no nos sigas al centro de control? De esta forma. Eres chiquita y ruda. Y ahora, nosotras. Uno, dos, tres. ¡Au! ¡Ah! Nos transportamos al centro de control, pero... ¿Y Olivia dónde habrá terminado? En Alaska. ¡Maddie! ¿Qué? Así ya no va a estar molestándonos. Bueno, supongo que tendremos que lanzarla allá afuera. Sí, y a las campanas. ¡Oye! ¡Con control! ¡Ups! ¡Haz los honores! ¡Un huevo de raptor! ¿Y unas hojas? ¡Hay una nota! Cuiden, por favor, de este huevo de raptor. Lo protegimos con unas plantas y... ¿Mi camisa vieja? Gracias por la ayuda. Aaron y Elby. Por algo la querían los raptors. Olieron el huevo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y Tito, seguro que olfateó la caja, Zoe. ¡Oh! Ah, sí, o tal vez olió la ropa sucia de Aaron. ¡Uf! Seguro persiguieron a muchos dinosaurios porque esta cosa necesita lavarse. ¿No hace frío por allá? ¡Ah! ¡Oye! ¿Tú de nuevo? ¿Cómo entraste a nuestro sistema desde Alaska? Ah, da, porque soy excelente en esto. De hecho, soy tan buena que me aceptaron en la universidad. ¡Soy una supergenio! Por lo que no las veré en un largo tiempo. ¡Qué gusto! Digo, ay, qué pena, en serio. Sí, pero no hay que decirle a Aaron. Pobre, él todavía no puede ingresar. ¡Eso no es mi culpa! ¡Nadie le gana a la maga inventora! Ok, tengo que dejar de hacer eso. Me sorprende que pudieran abrirla sin mi ayuda. Les enseñé bien, Park Rangers. Oh, oye, Maddie, ¿puedes enviarme algo a la universidad? Olvidé mi transportador y mamá aún no manda mis cosas. No tienes que pedirlo dos veces. ¡Yija! No lo creo. ¿Nos libramos de la maga inventora? Por ahora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Oh, por fin! La voy a extrañar. ¿Ok? Dejemos este huevo con los raptors. Te copio. Todo listo. ¡Au! ¡No funciona! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ya párate! ¡Estoy hablando en chino! ¿O qué? ¡No me... ¡Ay, eso no es un juguete! ¡No es un juguete! ¿Qué están haciendo? ¿El Dino Master? Tiene algunos problemitas en casa. ¡Ay, estás en un grave problema, jovencito! ¡Ustedes no vean! ¡No hay nada que ver aquí! ¡No presten atención! ¿Un bebé dinosaurio? ¿Es el que planeaba robar Tío Dan? ¿Qué? No, no tengo idea de lo que está hablando. No, eso no es cierto. ¿Quién es ese niñito? ¿Tío Dan? Ah, es mi sobrino. Fin. ¡Qué show, mi gente! Su mamita dijo, ahí te lo encargo. Pero ahora no ha regresado y yo tengo un compromiso. Tomará su clase de costura. ¿Que el Dino Master hace costura? ¡Claro! ¿Qué creías? ¿Que este hizo quente es un maestro del mal? ¡Ay, no seas bocón, niño! ¡Ya deja de molestarme! ¡Oye! ¡Yo podría ser su niñera! ¿Qué? Tengo toda la experiencia. Sí, cuidando dinosaurios y perros. Te aconsejo que no lo hagas. No podrás cuidarme. Tengo 10 años. ¡Bala de perdedores! No importa, estás contratada. Solo no le digas a su mamá. Ella es más malvada que yo. ¡Ay, cállate! ¿No quieres que me cuiden? Si te doy un Dino Dulce, ¿te callas? Tú no me puedes comprar. Quiero dos. Si me los das, acepto. Eres muy exigente, niño. Está bien. Ahorita les cae. ¡Apaga esa! ¡Oh, nos vemos luego! ¿Eso fue entretenido? Entonces, él llegará aquí, ¿verdad? Eso creo. No puedo creer que te hayas ofrecido a cuidar al sobrino del villano más malo. Oye, relájate. No porque el Dino Master sea malo, significa que su sobrino lo sea. Sí, puede ser. Creo que alguien cambió de opinión. Volvamos al Dino Cuartel. Oigan, ¿qué está haciendo aquí? Pues, lo encontramos tratando de robar nuestro bebé Triceratops. Yo creo que en realidad no quería robarlo, ¿no es así? ¿Qué dices, Finn? Sí, eso pienso. Pero, ya que estás tan interesado en los dinosaurios, tal vez Bella, nuestra seria paleontóloga, podría enseñarte algunos afuera. Sí, estoy estudiando al patagosaurio y Asher se ofreció a ayudarme. ¿En serio? Sí, Park Ranger. Estás un paso más cerca de una insignia nueva. ¡No te creo! Asher, de hecho, debemos ir a la cúpula del patagosaurio. ¡Pero está muy lejos! Puedo llevarte en el T-Rex 1. Hay que ir ahora. Oigan, ¿para qué es este gadget? Me pregunto si dispara. Creo que es uno de los diseños que hizo mi tío. Eso no es un juguete, Finn. Es el blaster imaginario. ¿El imaginario qué? Hace lo que tú quieres que haga. Pues, no entiendo. Yo quiero que dispare. Te dije, ¿qué hace lo que quieres que haga? Ups. Ok, yo soy la responsable. Si te sigues portando así, te pondré a limpiar el cuartel. Ay, relájate, ¿en serio? Sí, lo digo en serio. Tengo que barrer esto. Y en cuanto lo haga, tú saca las bolsas y ponlas en los contenedores. O los dinosaurios se las comen. ¡Se dice sí, señora! ¿Quién tiene el control ahora? Este es el lugar perfecto. ¿Pusiste los cebos en su lugar ayer? Ah, no. Ay, te los comiste, ¿verdad? Tal vez. Sí, lo hice. Siéntate, ahora estoy yo sola. Ok. ¡Qué entretenido! Ahora ve y deja las bolsas en los contenedores de allá. ¡Ey! No me des órdenes. No fue mi culpa que esto pasara. Ya no quiero estar en este lugar. Oye, es una orden. Yo soy quien manda aquí. Hazlo y hablamos luego. ¿Ya qué? Ay, no lo haré. ¿Por qué son tan difíciles de estudiar de cerca? Yo creo que les dio pena. También diría que nervios. No tienen la confianza que tengo. Fin, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, es que me dijeron que necesitabas ayuda. Por eso es que vine a la misión Ranger o algo así. Hablaré con Orson, pero no te necesito. Ya has ayudado bastante. Ok. ¿En serio te interesan los dinosaurios? Sí, claro. Pero, oye, ¿escuchas eso? ¿Qué son? Ese es un Teranodon. Son una parvada de ellos. Ven, hay que seguirlos. Y ya está. Oye, ¿en serio tienen estos rompecabezas con otros colores y figuras? Sí, me gustan mucho. ¿Dónde está Bela? Hay que buscarla. ¡Arranca! No recuerdo dónde estacionamos el T-Rex 1. Dime, ¿qué debemos hacer? ¡Correr! 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 ¡Mamada, mamá! ¡Tranquilos! ¡Tengo el Dino Control! ¡Esto ayudará! ¡Apúrense! ¿Estás seguro? ¡Ah, quiero a mi mami! ¡Apúrense! ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cool! ¡Esto está en otro nivel! Oigan, me sacan una foto con este... Alosaurio. Sí, eso quería decir. Tal vez despierten 10 segundos, entonces... Mejor luego. Ya hay que irnos. ¡Apúrense! ¿Qué es eso? Estoy casi segura que una docena de tiranodontes y un tiranosaurio están jugando con algo de basura. ¡Oh! ¿Dónde está Finn? ¡Nunca me equivoco! ¡Sí jugaban con basura! Finn, ¿hiciste lo que te dije con la basura, niño? Tal vez no exactamente, pero lo intenté. ¡Yujú! ¡A Rexha! ¡Conecta al Dino Master! Llamando al Dino Master. ¿Qué pasa? ¡Estoy en mi clase de costura! Ya quiero que vengas por fin. Se está portando mal. ¡Claro! Pues, ¿qué esperabas? Yo le enseñé. Pero yo no. Yo no quiero ser malo como tú, tío Dan. Quiero aprender de los dinosaurios, inventar gadgets y tener aventuras. Y atirar la basura en su lugar. Sí, tal vez. ¿Tú qué dices, tío? ¡Qué giro tan interesante! Bien, hablaremos más de este repentino interés por ser bueno camino a casa. ¿Sabes qué? Tal vez debería seguir quedándose con nosotros. Sí, hagan lo que quieran. Adiós. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero, tendrás que recoger toda la basura, niño. Y por eso, Finn, tú podrías ganar la insignia de Park Ranger Recolector de Basura. Pero no soy un Park Ranger. Cierto. Nuestra pequeña Sam era un robot bajo el control del Dino Master hace un par de meses. Supongo que lo que estoy diciendo es que todo es posible. Otra vez mis ojos se pusieron rojos, ¿no es así? No quería asustarte. ¡Hasta luego! Ok, Ranger LB, tienes tu caña cohete de pescar. ¿Qué tal si la lanzamos en medio del lago para ver si atrapas algunos peces? ¡Prepárala, LB! Muy bien, campeón. Apúntala. ¡Disparo! ¡Fuego! ¡Mira hasta dónde llegó! ¿Ves? Ya no necesitas saber cómo lanzar, ¿verdad? Solo lo enrollas. Espera, no lo hagas tan rápido. Si no lo haces lento, los peces no van a morder el anzuelo. ¡Conseguí algo! ¡Ay, nada de nada! Ya, no te preocupes, solo lánzala. ¡Fuego! Ese fue bueno, casi matas a un pájaro de ese tiro. Empieza a enrollarlo, creo que... ¡No lo puedo enrollar! ¿Qué pasó? Espera, mira, creo que atrapaste algo. ¡Ahí está, LB! ¡Despacio, no debes arriesgarte a perderlo porque es un pez muy grande! ¡Yo sé que es algo grande, un pez enorme! ¡Qué rica estará la cena de hoy! ¡Sí, ahí está, mira! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es? ¿Qué es eso? No era lo que yo esperaba, eso no es un pez. ¡Es una botella! ¡Tómala, tómala! ¿Por qué tiran basura en el lago? ¿Qué estaba haciendo en la botella en el lago? Bueno, eso sucede a veces, atrapaste una botella. Oye, ¿qué hay en la botella? Oye, ¿ya viste? ¡Es un mensaje en la botella! ¡Tenemos un mensaje en la botella de refresco! ¿Te parece bien si la abrimos? ¡Uy, lo logré! ¡Cuidado! No sé qué es esto, un corcho. Extiende tu mano y te daré la nota. ¡Uy, qué tal! ¡Ahí está! ¡Guau! ¿Qué dirás? ¡Oh, impresionante! ¡La abriré! ¡Ábrela! ¡Tiene un mensaje! ¿Qué es lo que dice? ¡Oh, sí! Si tú estás cocinando y se te antoja un perro asado, en un tronco hay que armarlo. ¡Espera, espera, espera! No creo que lo hayas leído bien. Creo que hay que cantarlo. Si tú estás cocinando y se te antoja un perro asado, en un tronco hay que armarlo. ¡Sí! Oye, eso suena como esta canción que cantaban en la dinoescuela. Escucha. Cuando haces algo, algo y llegas a hacer algo, dino a... ¡Ay, no creo, hijo! No lo creo. Bueno, no. Oye, ¿sabes qué es esto? ¿Qué? Es una pista de un rompecabezas. Por eso decía que hay que armarlo. Hay que resolverlo. Si tú estás cocinando y se te antoja un perro asado, ¿en un tronco asarlo? Si habla de un tronco, quizá pueda servir para una fogata. A mí se me ocurre eso. Entonces, si le encendemos fuego, podríamos cocinar algo. Aunque no sé qué cosa. Oye, Aaron, ¿y qué tiene que ver el perro? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Un hot dog! ¡Oh, perro caliente, sí! Tenemos un hot dog, tenemos fuego y un tronco. ¡Un razón, eso era! No sé cómo podríamos juntar todo esto. En una fogata. Ok, entonces hagamos una fogata. Bien, rápido, llevémoslo a la fogata. ¡Rápido! Oh, espera un minuto. ¡Es un espinosaurus! ¡Lo veo! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí antes de que el espinosaurus nos atrape! ¡Ranger, el B! ¿Dónde está el campamento? No lo sé. Debemos estar atentos porque podría haber un dinosaurio corriendo por aquí. Sigamos avanzando. ¡Uy, qué fue eso! Oye, mi dardo tranquilizante me hace disparar. Ok, sigamos. Aaron, por cierto. ¡Qué torpe! ¡Me disparaste! Te disparé el dardo en la pierna, el B. ¡Ay, eso duele! Bueno, ¿pero estás bien? Sí, estoy bien. Ok, solo trata de sacudirlo un poco. ¡Oye, ahí está! ¡Esa es la fogata! ¡No es! Con cautela. Aquí vamos. Sí. Mira a tu alrededor. Revisa si ves una nota en algún lugar. No, no hay nada. Al ver la mecha de aquí, me recuerda que si vamos a cocinar más tarde, deberíamos prenderla de una vez. Es cierto. Lo voy a hacer. Aquí traigo el encendedor para hacerlo. Muy bien, ya está prendiendo. Soy un experto en esto. Sí, eso veo. ¡Espera un minuto! ¡Esa es la carta! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¿Esa es la nota? ¡La pista! ¡No, sáquela! ¡Sáquela de ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Está caliente! Ahora, mejor voy a guardar esto. Casi quemo el mensaje. No hay que jugar con fuego. Si tú estás acalorado, algo fresco como helado, donde haya... Espera, recuerda que hay que cantarlo. Vamos a darle la intención correcta. Cierto. Si tú estás acalorado, algo fresco como helado, donde hay agua, ve a buscarlo. Ay, ¿por qué hicieron estas pistas tan complicadas? Si tú estás acalorado, hoy hace calor, ¿no es cierto? Es un día muy caluroso, ¿no? Sí. Ok, ¿dónde haya agua hay que buscar? No sé qué sea. Refrescar. ¿Podría ser un oceador? ¿Qué podría ser? ¡Uh, ya lo tengo! Si quieres enfriarte, hay que pensar que tenemos que ir a donde hay agua. Yo sé dónde hay, la manguera. ¡Entonces eso es lo que era! Sí. Tomemos la pista y vamos por la manguera de agua. Ok. Voy a guardar la pistola de dardos. Corre, hijo. Bien, apresúrate. Sí, lo sé. ¿Todavía está dormido por el dardo que te disparé? Tengo que arrastrar el pie. ¿No lo sientes todavía? Está adormecido. Ok, no veo ningún dinosaurio por aquí. No hay ninguno. Oye, ¿dónde está la manguera? No la ves. Está ahí enfrente. Y tiene el rociador puesto. ¡No! ¡Elby! ¡Me mojaste todo! ¡Oh, no! No quise hacerlo, Ranger Arrow. Mira cómo me dejaste el pie en el pecho y me mojaste el brazo también. ¡Bien! Bueno, eso quería refrescarme, ¿no? ¡Uuuh! ¡Mira qué es eso! Otra frase. Creo que es la siguiente pista. Sí. Ok. Si tú tienes que correr para encontrar papel, ¿sabes dónde? Encontrarlo. Ok. Hay que cantarla juntos. Si tú tienes que correr para encontrar papel, ¿sabes dónde? Encontrarlo. ¡Qué ritmo! Ay, no, esto está muy difícil. Si se trata de correr, yo lo haría por, no lo sé, un T-Rex o quizá algo como eso. Entonces, si vemos a un T-Rex, corremos. ¿Pero qué otra cosa nos haría correr? No sé. Espera, espera, espera. Hay veces que yo... Ok, lo diré. Necesito correr al baño. Y en el baño hay papel higiénico. Todos lo usamos. Eso es. Entonces, si vamos al baño, podríamos encontrar papel, ¿no crees? ¿Qué cosa? Eso no tiene sentido. Bueno, es una simple suposición, pero podríamos ver. Oye, vamos adentro al baño. ¡Corre! ¡Qué sigo! ¿Esto qué es? Mira, este es un incinerador de papel de baño. ¿Incinerador de papel de baño? Sí, así es. Esto lo convierte todo en cenizas. Oye, ¿y la pista? ¿Dónde estará? ¿La pista? Hay una pista... No, no está aquí. ¡Pistita! ¿Será esto? ¡Ahí está! ¡Es la pista! ¡Sí! Quítala de ahí. Bueno, está bien. Quiero ver qué dice. Arráncala. Veamos. Veamos si tiene algo. Mira, veo un dibujo. Parece un dibujo. Sí, eso dije. ¿No escuchaste? Pero las demás no tienen dibujos. ¡Sí tienen dibujos! ¡Todas tienen! Espera un minuto. ¡Es un rompecabezas! ¡Tienes razón! ¡Es un rompecabezas! ¡Rápido! ¡Llevémoslo al laboratorio y armémoslo! ¡Corre! Bueno, Ranger L.B., ¿está todo listo? Sí. Bueno, vamos a ver si podemos resolverlo. Ajá, esa va ahí. Esta otra por acá. Oye, ¿qué estás haciendo? Y está justo aquí. No creo que se vea bien. Hay que intentarlo de otra forma. No sé por qué. Esta aquí. No, creo que tampoco. Hay que acomodarlo diferente. Creo que así queda mejor. Veamos. Y ese... Sí, ese va ahí arriba. Definitivamente. ¡Ahí está! ¡Eso es! Oye, L.B., ¿qué es? ¿Tú sabes? ¡Es un Triceratops! ¿Un Triceratops? ¡Claro que sí! ¡Un Triceratops! Entonces, ¿este es el final de la pista? ¿Reunir las partes del rompecabezas? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué chiste tiene? ¡Ah, yo lo tengo! ¿Qué? ¿Qué es? Yo creo que quieren que juguemos con nuestro Triceratops. No, no creo que sea eso. Mira, si no es un dibujo y no es un juguete, solo nos queda otro Triceratops. Y ese está en el parque. Es cierto. ¡Vamos a buscar a los Triceratops! ¡Qué estamos esperando! ¡Hay que ir! Bueno, Ranger L.B., nos estamos acercando a los Triceratops. ¡Oh, sí! ¡Hay que estar preparados! ¡Muy bien! Oye, quizá estaba pensando que no necesitemos los dardos para sedar al Triceratops. Porque es un herbívoro. Aunque nuestro Triceratops a veces es un poco enojón y malhumorado. Solo hay que tener cuidado, L.B. Ok, ok. ¿Dónde está Triceratops? Quiero que estés atento. ¡Triceratops! ¡Sí, ahí está! Ah, me equivoqué. Solo es un letrero. Solo era un letrero. No es el Triceratops real. ¿Qué hay detrás? Oye, mira, parece que hay algo ahí. ¿Qué será? Encontramos algo importante. ¿Tú crees? Es una bolsa. Y muy bonita. Sí, está muy pesada. Me pregunto qué tendrá. ¡Uh, mira! Tiene un mensaje. ¿Qué es lo que dice? Han completado el rompecabezas. Aquí está su premio. ¡Ey! ¡Tenemos el premio! ¡Eso es! ¡Eso dijo su rompecabezas! ¿Escuchaste eso? No sé lo que era, pero sonaba aterrador. ¡Rápido! ¡Apresúrate! ¡Regresemos al centro de control! ¡Mi piernita! Ok, ok, ok. ¿Qué hay aquí? Veamos lo que hay en la bolsa. Podemos verla tranquilos aquí. Y ya estamos a salvo. ¡Uh! ¡Eso se ve lindo, ¿no? ¿Qué tal? ¡Dinomontros, máquina! ¡Me encantan! ¡Ey! ¡Parecen divertidos! Oye, ¿te gustaría si probamos hacer una carrera con ellos? ¡Yo te sigo! ¡Vamos! Entonces, ¿cuáles vas a escoger, campeón? Ok, quiero al Carnotauro, Spinosaurus y T-Rex. Creo que yo me quedaré con el Tiranodonte, el Dilophosaurus y con el Triceratops también. Veamos qué tan veloces son. Son carritos de fricción. Entonces, yo ya estoy listo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Corre! ¡No! ¡Ganaste la primera ronda! Voy a ganarte esta vez. ¿Listo para correr? ¡Listo! ¡Y corren! ¡Oh! ¡Ligreza! ¡No te vayas! ¡Gané yo! ¿Por qué? Está bien, estamos empatados. Triceratops, hazlo por mí. ¡Tres, dos, uno! ¡Listos, ahora! ¡Uno! ¡Gané! ¡No, no! ¡Yo gané! ¡Sí! Ranger LV, ¿quieres ver qué otras cosas tienen? ¡Se ve muy interesante! ¡Uy, uy, uy! Espera, espera, espera. Creo que será mejor que abramos esto en el laboratorio. Entonces hay que ir... ¡Andando! ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Lv, ¿estás listo para ver lo que tenemos en la bolsa? ¡Sí! ¡El misterio será revelado en tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¿Qué son? No lo sé. Es una cabeza de T-Rex para armar y un terodáctilo también armable. ¡Oh, esto es impresionante! ¡Oye! Me parece que son como de origami. ¿Cuál quieres hacer? ¡Oh, guau! Yo quiero hacer el terodáctilo. Ok, yo haré el T-Rex. Hagámoslo juntos y veamos a quién le queda mejor. Este está bonito. Ok, Ranger LV, tenemos nuestros origamis de T-Rex. ¡Dinosaurios terminados! ¿Qué dinosaurio es ese? ¿Es un terodáctilo? ¡No sé! ¡Ya está muy de sus alas! ¡Oh, cierto! ¡Me gusta! Oye, gíralo para que podamos verlo desde diferentes ángulos. Es como si su cabeza estuviera lista para atacar. ¡Ay, no! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Puedes ponerle un hilo y colgarlo en el techo? ¿Gusta? Esto es lo que tengo. ¡Una enorme cabeza de T-Rex! ¡Qué dientotes! ¿Ya viste su lengua tan larga? ¡Asusta, ¿no? ¡Oh, sí! Esto está acondicionado para poder montarlo en la pared y que quede como trofeo. ¡Me parece un gran detalle! ¡Sí, a mí igual! Bueno, llevemos esto al centro de control y exhibámoslo. ¡Ajá! No sé cuál quedó mejor, ¿el tuyo o este? ¡El mío, claro! ¡Empate, que sea un empate! ¡Ajá! ¡Porque fui de volar! ¡Ahora mueve sus alas hacia el centro de control! ¡Sí! ¡Wow! En definitiva, no es un huevo de verdad. Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. ¡Te tengo! Voy a abrir este huevo. ¡Serpiente! ¡Ay, no! ¡Es una serpiente! ¡Ay, porque a mí! ¿Qué clase de huevo es este? ¡Un huevo podrido! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué me pasa esto! Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger. ¡Wow! Muy bien. Si ya terminamos con los carnívoros, seguiremos con los herbívoros. ¡Hola, Park Ranger Asher! ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Él es Darren. Él es el hermano del Park Ranger Aaron y también es un experto en dinosaurios, por lo cual va a unirse a nosotros. ¡Es un gusto conocerte, Darren! ¡Un gusto! ¡Eres simpático! Igualmente, ¿Park Ranger Asher? ¡Oigan! ¡Allá hay un huevo! No estoy segura. Definitivamente no estaba aquí antes. Me pregunto quién lo dejó. Yo no fui, pero es un huevo muy bonito. Tal vez es otro de los juguetes de Aaron o el Ranger Elby. Necesito tocarlo. ¿Me permiten? ¡Wow! En definitiva, no es un huevo de verdad. Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. Si ustedes gustan, yo puedo abrirlo. Es un huevo de broma. Bueno, pues creo que la broma fue excelente. Sí, pero ¿quién pudo haber hecho eso? El Park Ranger Aaron no habría enviado ese huevo. Además, pensé que éramos los únicos aquí. Espero que no haya algún intruso. ¿Y no creen que el Dino Master haya encontrado nuestro parque? Ay, no. ¿Y quién es ese? ¡Ay, no! ¡El Dino Master está haciendo bromas otra vez! Si le gustan las bromas, puede que no sea tan malo. ¿No creen que...? Los dinosaurios deben haber pisado algunos huevos falsos. También cayeron. Y no creo que les guste. ¡Rápido! Hay que ir a ver si hay más huevos falsos en el rancho. ¡Deshagámonos de ellos! Espera, si los dinosaurios se enojan, puede haber una estampida. ¿Una estampida? ¡Oigan, no lo había contemplado! Y yo la noté. Podríamos quedar aplastados como panquecitos. Entonces tú, ve a revisar el sector oeste. Y nosotros iremos a revisar el sector este. ¿Ok? Entendido. ¡Casa de huevos en marcha! Oye, y comprueba si fue el Dino Master o cualquier otro bromista. ¡Invasor! ¿Estás lista? ¡Sí! Bien. ¿Dónde podrán estar los huevos de broma? Huevito. Te estoy viendo. Te vayas a ir, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Eh, no, no! ¡Te tengo! Con cuidado, por favor. ¡No vayas a aplastar a nadie en el camino! ¡Ay, qué dinosaurio! Estos dinosaurios grandes ya no respetan a nadie. Ay, conmigo estarás seguro. Estoy seguro de que este es un huevo falso. Voy a abrir este huevo. ¡Serpiente! ¡Ay, no, es una serpiente! ¿Por qué a mí? Me engañaron, es de broma. Ay, ¿por qué son así? La verdad no me lo esperaba. ¿Quién habrá puesto una serpiente de plástico? Ay, ¿no habrá sido el Dino Master? Pero las alarmas de seguridad no se activaron. ¡Broma ejecutada con éxito! Si quiere su insignia, debe hacer méritos. En verdad me parece muy divertido. A mí también. Quizás podemos hacerlo seguido. Andando, niño. Bueno, tengo que apurarme y encontrar los huevos de broma o los dinosaurios. ¡Suscirán! Los dinosaurios son rápidos. ¡Pero no tanto como yo! ¡Oh, hola, huevitos! Son verdes. Nunca antes había visto huevos así como estos. ¡Oh, no! Estos no son tuyos. ¡Un dimetrodón! ¡Es carnívoro! ¡Oh, no! ¡Un dimetrodón! Podría estar en peligro, pobre. ¡Un dimetrodón! ¡Ay, hay que ayudarlo! ¡Ay, no puedo mover la pierna! Lo siento, perdóname. Creo que fue por uno de los dardos. No quería hacerlo. ¡Ay, no! ¡Yo estoy igual! ¡Mi pie ya se durmió! ¡El dardo ya hizo efecto! Tal vez si nos movemos un poco. ¡Sacúdela! ¡Ay, mi pierna! En los ochenta fui campeón del videojuego Epic Hunter. Prepárate, dinosaurio. Tenés... Te lo advertí, ¿o no? Hasta la vista, baby. Al menos está a salvo. Me da gusto. Así es. Ahora tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que mantener al Park Ranger Darren a salvo. En fin, vámonos. ¿Qué clase de huevo es este? No estoy seguro. ¡Ay! ¡Un huevo podrido! ¡Ay, ¿por qué? ¡Ay, ¿por qué me pasa esto? ¡Mira, cayó de nuevo! ¡Cayó! ¡Otra vez! ¿Verdad? Sí, afortunadamente está bien. ¡Oye! ¡Mi pierna está despertando! ¡La mía también! ¡Qué alivio! Mantener a los dinosaurios alejados de estos huevos es complicado. Bueno, voy a buscar a los otros Park Rangers. Pero necesito limpiarme. ¡Qué asco! ¡Park Ranger Tara! ¡Park Ranger Asher! ¡Adelante! ¡Contestin! ¿Qué ocurre? ¡Me copian! ¡Es un plátano! ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué no tengo mi radio? ¡Excelente! ¡Esperen! Esto... ¡Y ahora el plátano! El rancho T-Rex se ha vuelto loco. Voy a llegar... ...al fondo de esto. ¡Verán mi furia ahora! Voy a averiguar qué pasó... ...al estilo de Indiana Johnson. ¡Precisamente te comí por esto, plátano tonto! ¡Estoy furiosa! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! ¡No me asusté, Park Ranger Asher! No quería asustarte. Estaba buscando mi radio. Y yo solo le estoy ayudando. ¡Oh! ¡Tú sí me asustaste! ¡Qué miedo! De hecho, yo también. Los estaba buscando. No encuentro mi radio. Creo que algo muy raro está pasando en el rancho. Es por eso que tengo que estar listo. Porque sé que puede encontrarme con el Dino Master. Pero lo derrotaré con Nicarate. Aunque, ¿saben? Es gracioso. Yo no he visto una sola señal del Dino Mister o como sea. Se dice Dino Master. Cierto. Puede ser que los dinosaurios nos hayan engañado. ¿Los dinosaurios? No son tan listos. ¿Creen que hayan evolucionado? ¿Eso qué es? Es un huevo. Debo inspeccionarlo. ¡Los acerquen! Bueno, ahora asegúrate de que no haya peligro, por favor. ¡No hay carnívoros! Ok, todo está listo. Ahora el examen final. ¿Vienes? ¡Claro! Andando. ¡Ahí está! ¡No hay carnívoros! ¡Felicidades, Luis Este! ¡Sí! ¡Ganaste la carrera de obstáculos con bromas! Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger. ¡Wow! ¡Superaste las pruebas! ¡Ese es tu trofeo! ¿Trofeo? ¡Excelente! ¡Me encanta! ¿Quieres decir que ustedes estaban detrás de esto? ¡Sí estuvimos! ¡Esta solo era tu prueba! De alguna forma debemos probar a los Park Rangers. ¡Discúlpanos! Yo creo que un pastel hubiera sido lindo. Pero me encantan las bromas. Y los dinosaurios que me quisieron atacar. Ah, esos solo son ruidos que tengo grabados en mi teléfono. Los dinosaurios no pisaron. Con razón era eso. Gracias por mi placa, entonces. Te la ganaste. Gracias. Sí, pero siento lo del Dimetrodon. No sabíamos que podía estar por ahí. Bueno, ya que los perdono a los dos. Siempre y cuando prometan que no vuelvan a hacerlo. Nunca. Quizá. Jamás. No lo haremos. Ya lo escuchaste. Así va a ser. Ok. Saludos de caballeros, Park Ranger. ¡Sí! ¡Ey! ¡Córtala! ¿En qué habíamos quedado ayer? Quedé todo pegajoso. ¡Qué asco! Hay que irnos. Oigan, ¿qué tal si le hacemos una broma a Aaron y a Elby? Ajá. O quizá podríamos hacerte la tía. ¡Aaah! ¿Te gusta esto? ¡Aaah! 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 Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Aaah! ¡Me encantan las bromas! ¡Aaah! ¡A recoger las cartas! ¡Ya casi llego! ¡Aaah! 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 A ver, catálogo de productos, facturas, impuestos. T-Rex Ranch, ya está abierto. ¿T-Rex Ranch a abrir ahora mismo? ¿T-Rex? ¡T-Rex, corre! Soy un gran artista. A Dino Dustin le va a encantar este mapa que estoy dibujando del parque B. Esto me quedó bien. ¿Qué es esto? No sé. La verdad no sé qué estoy haciendo. ¿Qué? 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 ¡Espera, espera! ¿Qué sucede? Escúchame. Tenía... ¿Qué? ¿Qué? Tenía el correo. Había un T-Rex y dejé caer las cartas y luego había una carta que decía urgente. Entonces un T-Rex llegó y me asustó y luego dejé el correo y me alejé en la cuatrimono. Espera, 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 espera. Despacio que no entiendo nada. Fuiste a revisar el correo. Sí. Y luego había un montón de cartas. Ajá. Y había un T-Rex. ¡Claro! Y las cartas se te cayeron. ¡Que sí! Por eso ahora tenemos que regresar. No, no te preocupes. Podemos hacerlo después. No necesitamos el correo. Había una carta que decía abrir inmediatamente. ¿Inmediatamente? No entiendo. ¿Qué podría ser? No sé. Podrían ser facturas. O... ¿Facturas? ¡Impuestos! ¡Ay, aún peor! ¡Impuestos! No sigas, ¿ok? Iremos ahora y revisaremos. Pero, ¿sabes qué? Un T-Rex está ahí. No creo que debamos ir cuando el T-Rex esté cerca porque nos pisoteará y nos atacará y... Pero podría ser algo muy importante. Bueno, entonces llévate las pistolas de dardos. Revisaremos el correo y regresaremos rápidamente. ¿Entendido? ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Olvidaste a este chiquitín, Ranger Elby! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Esto servirá para defendernos! ¡Rápido! ¡Corre, Aaron! ¡T-Rex! ¿Dónde estás? Hay que tener cuidado. Sí. Que no nos sorprenda. Vamos a recuperar el correo. ¿Ves al T-Rex por ahí? No está. Está bien. No veo ninguna señal del T-Rex. Ahí está el buzón. Ya lo viste. Camina. Quizá ahí esté. Estamos ahí. ¡Oye, Ranger Aaron! No grites. Si viene el T-Rex, tú quédate atrás y dame cinco segundos de ventaja. Necesito cinco segundos, Aaron. ¿Cinco segundos de ventaja? Eso dije. No, no lo creo. No te voy a dar ventaja. ¿Por qué? Tú también estás armado, ¿eh? No importa. Así te comerá y yo podré escapar. Ok. No está aquí. ¡Oh, mira! ¿Qué son esas? Ahí está el correo. Sí. Vamos a recogerlas. Déjame enseñarte. Bueno. T-Rex Ranch. Abrir de inmediato. ¡T-Rex! ¡Corre, T-Rex! ¡T-Rex! ¡Se acabó todo tirado! ¡Elby! ¡Corre, Ranger Aaron! ¡Ay, olvido el correo y a mí que me coma este tiranosaurio! Muchas gracias por ayudar. En fin, aquí están tus impuestos. ¡Esta! ¡Era la carta que decías, eh! ¡Ajá! T-Rex Ranch, abrir ahora mismo. ¡Eso dice! Pues hay que abrirla. ¡Ajá! Veamos. No he abierto el correo desde hace un año. ¿No revisaste el correo en un año? ¡Mmm, ajá! ¡Muy bien! ¡Esto dice! ¡Ajá! ¡Linda letra! Queridos Rangers, estoy bien. ¡Gracias! ¿Entiendes? Necesito algo de ayuda, por favor. Tengo que cuidar a mis animales, por lo que necesito una pistola de dardos. Envíen una rápido. ¡El despreciable G! ¡Ajá! ¡Puede ser! ¡No hemos sabido nada de él desde hace tiempo! Y mira esto. ¿Y desde hace como un año? Casi, sí. La carta no está muy bien escrita. Pero espera. ¿Por qué envió una carta? Entonces estaba ahí, ocupándome de mis propios asuntos. Sin meterme en el camino de nadie. Y ellos me trajeron desde el viejo oeste, no sé por qué. Entonces fue que empecé a trabajar con los Park Rangers. Ellos son buenas personas. Me dan cosas divertidas, como esta. ¿Por qué no habló si le es difícil escribir? No sé. Bueno, voy a llamarlo. Solo espero que nos conteste esta vez. ¿Probamos? Hoy espero que no esté roto. Bueno, más roto de lo que ya estaba. No estaba funcionando. No le digas a nadie que lo descomposiste. ¡Funciona! Estuvo apagado todo el tiempo y pensé que ya no funcionaba. ¿Me copias despreciable G? ¿Estás ahí? ¡Contista! Son los Park Rangers. ¿Quiénes más podríamos ser, me escuchas? ¡Que responda! Sí, díganme qué está pasando. ¡Nos contestó! ¡Qué bueno que lo hizo! Bueno. Oye, despreciable G, te hemos estado buscando. ¿Dónde has estado? Sí, bueno, no van a creer esto. Pero en realidad los estaba buscando. Y me encontré con el hombre del abrigo negro. Y no sé qué hizo, pero ya no estoy en el rancho. No entiendo por qué. ¿A dónde se habrán ido? Park Rangers, ¿están aquí? Estos Park Rangers no sabrán que los golpearé con estos huevos de hidrodinosaurio. ¿Park Rangers? ¡Ay, qué elegante caballero con su túnica! Le preguntaré si sabe algo. Está listo. Oiga, caballero, usted no ha visto... ¡Oh! ¡Qué elegante viste usted! Me gustaría vestir así de elegante algún día. De casualidad, ¿no habrá visto a esos Park Rangers por aquí? No, lo siento. Los he estado buscando toda la mañana y parece que desaparecieron. Oh, sí, también buscamos a un individuo con un aspecto extraño, con una túnica negra y una máscara o algo así. ¿No lo ha visto? No. No, no. Parece que todo el mundo ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí, sí, esa idea. Claro. Es hora de que desaparezcas. Sí, bueno... Unido viaje. También es hora de que yo desaparezca. ¿Pero qué pasó? ¿En qué lugar aparecí? ¿Qué tal, eh? Parece que estoy en un parque de animales. Qué lindo lugar. ¡Guau! ¡Qué gran historia! ¿No lo crees? Sí, no sabía cómo regresar. Entonces, me quedé aquí y empecé a trabajar en este parque o granja. Está bien. Entonces, podrías estar en un parque de animales. Pero, ¿dónde está el parque o granja? Parece que ya no vas a regresar. No, no lo sé. Pero creo que este lugar se llama África. ¿África? Yo pensaba que los radios solo funcionaban para hablar de una casa a otra, pero no hasta África. Es una larga distancia para que funcione el radio, ¿no crees? A ver. Ok, entonces, tu radio todavía funciona. ¿Cómo es que nos enviaste una carta y no nos hablaste desde el principio? Es cierto. Bueno, lo hice porque una de las vacas me enseñó a escribir. Solo espero que sepas leer bovino. ¿Qué? ¿Con qué aprendiste a escribir? ¿Te parece que eso es escribir? Esa palabra no se escribe así, pero se esforzó bastante. Entonces, le falta práctica. Necesita mejorar. Sí, bueno, solo por favor envíame una de esas pistolas de dardos que tienes. Estoy seguro de haber visto a ese hombre de la túnica vagando por aquí. No quiero que me venga a molestar otra vez. Necesita una pistola. ¿De verdad? ¿Tú crees? Oye, tengo la solución. Tengo el arma perfecta, despreciable G. Encontramos una pistola del viejo oeste. Y la hemos actualizado con tecnología. Y dardos tranquilizantes. Te la enviaremos ahora mismo, ¿ok? Sí, eso está excelente. Pero date prisa y hazlo tan pronto como puedas. Está bien, está bien. Sí, te la enviaremos de inmediato. Sí, sí, sí. Sin ningún problema nosotros la enviamos. Oye, ¿pero dónde la tienes? ¿Sabes qué? La dejé en el retrete. ¿Cómo que la dejaste en el retrete? Bueno, tuve esta idea el otro día. A veces uno tiene necesidades, ya sabes, básicas. Y si un dinosaurio aparece, necesitas un arma. Bueno, ¿por qué no usamos esta de aquí? Bueno, pensé que sería mejor usar la vieja pistola vaquera en lugar del chiquitín. Tiene el tamaño perfecto. Entonces, hay que ir por la pistola y nos dirigiremos a capturarlo. ¿Te parece? Está bien. Vamos de una vez. Hay que tener cuidado. Sí. Solo un pequeño y amistoso paseo hasta el retrete. No hay razón para que nos preste atención el T-Rex. ¿Escuchaste? Sí. Creo que ahí viene. Vaya, es el T-Rex otra vez. ¿Cómo es que el T-Rex está tan cerca de nosotros? Creo que está cazándonos, Aaron. ¿Cazándonos? No creo que el T-Rex sea tan listo. No es un rato. Hasta crees que no. La semana pasada se me acercó sigilosamente y casi me atrapa. Eso hizo. Pero, ¿sabes qué? Creo que puede olfatearnos. Y estoy seguro que es por tus pies. Ay, no es cierto. Yo me eché talco en la mañana. Son tus axilas. O tu olor de pies. No. No, no es mi axila. Oye, mira. Ahí está el retrete. Bien, aquí está. Vamos a abrirlo y la tomamos, ¿sí? Muy bien. Prepárate. ¡Cuidado! Ay, qué susto. Me asusté. Ahí está. Es el arma. ¡Arráncala! Muy bien, ya la tienes. Oh, qué fea está. No juzgues por la apariencia. Está mejorada y lista. ¡Tirrix! ¡Está casi sobre nosotros! ¡Rápido, tenemos que salir de aquí y darle esto al despreciable G! ¡Corre! ¡Aaron! Creo que se quedó atrás. ¡Tirrix! ¡Oh, estás listo para enviarle eso al despreciable G! Estoy listo. Vamos a enviarlo. Ya lo estoy. Cuidado, Ranger Aaron, o te irás a África. Muy bien. No prende. Enciéndelo. ¡Espera! ¡Párate, bueno! ¡Pip! ¡Aquí vamos! ¡Ahora, hazlo! ¡Ya no está! ¡Sí, la enviamos a África! ¿Qué es eso? ¡Oh, guau! ¡Esa es la pistola de dardos tranquilizantes! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, por qué! ¡Ay, no! La pistola de dardos se aterrizó justo en esa gran pila de excremento de vaca. ¡Qué asco! Vamos a llamarle para asegurarnos de que la tiene. ¡Ok! ¡Ok! ¡Despreciable G! Si estás ahí y la tienes, ¡ya la enviamos! ¡Sí! Tengo la pistola y está calientita. ¡Eso es! ¡La tiene! ¡Sí! ¡Lo ayudamos a proteger el parque! ¡Ahora hay que trabajar! Voy a tener que practicar para familiarizarme con esta belleza. ¡Oye, toro! ¡Escúchame! En este rancho cabe solo uno. ¡Piu, piu, piu! ¡Yo gano y tú no! ¡Que descanses! ¡Hasta mañana! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No te enojes! ¡Solo estaba bromeando! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡La voy a guardar! ¡La estoy guardando! ¡Mira! ¡Ya! ¡Me disparé en el pie!